Hoy es sábado 10 de junio, son exactamente las 3 de la tarde y nosotros vamos a comenzar con la descargada, la montada y todo lo que implique esta tocada. Esto es Víctor Mocada, Sonido Vampiro. Aquí iniciamos. El lugar para el evento es este, mis amigos. Seguramente que es un salón que se les hace conocido. Y es que ya hemos venido a tocar acá unas 4 o 5 veces. Y bueno, pues esta es una ocasión más donde estaremos trabajando. Nosotros estaremos instalados acá, al frente, ¿sale? Entonces, desde ahí estaremos dando la magia para este evento que parece ser bautizo. Es un bautizo. Y bueno, pues deseenme sus mejores vibras, sus mejores suertes, para que este evento, como todos los demás, salga súper, súper bien. Para mi buena suerte, hoy sí tengo muy buena salud. Y es que en la tocada pasada tuve ahí un problema bien grave. No más de repente la garganta se me cerró y me quedé sin voz un ratito. Y pues empezaba a faltar el aire, sentía como una sensación de que me horcaban. Bueno, ahora ya tengo un tratamiento médico y ya puedo hablar, hacer y normal. Pero bueno, resulta que el tratamiento médico me cayó algo pesado. Tuve ahí como una alergia, muchos problemas para dormir. Bueno, el caso es, ya llegó el día del evento, el día de la tocada. Hoy estoy con mucho mejor salud, ánimo, pues para poder trabajar. Entonces, nótese que ando todo sudoroso. Y es porque pues andamos ahora sí cargando. Hoy sí andamos, pues como todo, haciendo lo que es talachita. Para este evento, pues vamos a poner cuatro graves. Los dos aéreos y su bala. Desde un solo punto, me hubiese gustado ponerlo en dos puntos. Es decir, uno allá y otro módulo acá de medios. Y los graves completamente centrados frente a la cabina. Pero pues por un tema de espacio tendrá que ser esa configuración. A propósito de que cuidemos esa parte de que el audio sea bueno y adecuado para todos. Estamos listos para un evento más, mis amigos. Únicamente prueba de audio. Estamos hoy en la zona de Santorum, Puebla. Deseenos la mejor suerte del mundo para que esto salga bien. Todavía estamos en proceso de montaje. Va a haber banda sinaloense. Esto se va a poner súper chido el día de hoy. Bienvenidos. ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Pasamos nosotros por aquí terminando los últimos detalles para poder discriminar a ustedes el mejor de los servicios en esta bonita fiesta familiar. Donde esperamos que se la pasen súper alegre, súper bien. Les saluda a su amigo Víctor de El Cineo Vampiro. Queremos que tengan una estancia agradable. Les deseamos muy buen provecho a toda la gente que está mereciendo los agradables alimentos. Y bueno, pues vamos a comenzar con la primera actividad de esta bonita fiesta. Pero antes, antes de irnos con esta actividad que viene siendo el bolo. Quiero que por favor todos los presentes que se encuentran felices y contentos de estar aquí me regalen un fuerte y ganoso aplauso para Tadeo. Bueno, ¿qué digo? Un fuerte y ganoso aplauso, un fuerte porra de todos juntos. ¡A la riva! ¡A la riva! ¡A la riva! ¡A la riva! ¡Tadeo! 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 Eso, muchísimas felicidades al pequeño Tadeo, a toda su familia. Muchísimas gracias por invitarnos. Dime, ¿cómo quieres que te explique? El dolor viene perdido. ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? El dolor viene perdido. El dolor viene perdido. Tadeo, la riva viene perdida. El dolor viene perdida. El dolor viene perdida. Bueno, si me bueblo las c deservas están cercontas. Para Andadeo Hoy es su primer año de Parés y su contenido de Parés Muchísimas, muchísimas felicidades Para el pequeñín Paré, compadre Que se la siga pasando en compañía De toda su familia, sus papás Y toda la gente que la está acompañando En ese bonito evento, compadre Hoy es Sabadito, Sabadito Alegre Así damos inicio a nuestro tema Para todos ustedes Así que vamos a enviarle más timitas, más timitas Para que sigan gustando, sigan pisteando Y sigan diciendo saluditos de la buena, compadito Saluditos de la española Bonita ¡Gracias! Tenemos が en este momento mis amigos está tocando una banda sinaloense son exactamente las 8 de la noche y bueno terminando ellos empezamos nosotros con el servicio si bien estaba colocando música ahí hace ratito la realidad es que era música de fondo simplemente estábamos fondeando así que lo bueno va a empezar ahorita estaremos hasta las 12 y media de la noche mis amigos en esta tocada así que como siempre deseenme suerte y de verdad que la necesito porque hoy no ha sido un muy buen evento nos ha pasado de todo nos pasó que nos desconectaron la luz hay un señor maldoso que no sé qué cosa hizo ahí es el de las carnitas y no sé pero nos quitó la luz tres veces tres veces tuve que llegar y decirle oye qué pedo quieres problemas o qué y ya le bajó y ya dejó de estarme ahí molestando su pretexto era que quería conectar no sé qué cosa o desconectar y luego maestro para eso está ahí el contacto y bueno en fin necesito toda la buena suerte del mundo a mis amigos porque ustedes saben que cobramos por un servicio y esa inversión del cliente hay que hacer que sienta que la despidó que sienta que pagó lo que costamos entonces pues estar en dios si quiere que hagamos un buen trabajo no y bueno les muestro como siempre imágenes de cómo se ve lo que es este evento vamos a bailar no quiero ver a nadie sentado mucho menos aguitado quiero verlos aguentado esto es el sonido el sonido vampiro en este punto que inicia mi segundo set mucha gente ya se había pasado a retirar de este evento y es que la música con el anterior músico es decir la banda si bien es cierto era agradable la realidad es que era demasiado ruidosa para este pequeño espacio por lo que mucha gente optó por irse sencillamente comió y se fue e hice lo que pude directamente sin rodeos me fui con la música más prendida y más popular para las familias y bueno pues este es el resultado es No creo que no... ¡Gracias! 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 mis amigos finalizamos un evento más son exactamente las 12 con 30 de la noche ahora así que pues esta fiesta estuvo un poquito mermada por el tema de la banda y como que la gente se aburrió se fue fácil unas varias varias mesas pero bueno el caso es pudimos hacer un poco de ambiente con lo que quedó pero no demasiado no hicimos tiempo extra y bueno pues habrá que conformarse con eso afortunadamente pues ya me recuperé un poco de las cuerdas vocales pero si este la estuve padeciendo un poco hoy en este en este evento algo que agregarme chimpa ya para irnos a dormir ya hay que ir por los tacos y habrán tapos sí verdad